Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a este canal y os pregunto qué tal estáis vosotros porque yo la verdad es que a escasas un poco más de 12 horas para el campeonato de España se empiezan a torcer las cosas Estaba poniendo yo los tacos de la zapatilla porque la verdad es que vamos a pillar bastante barro y atentos porque fijaros lo que me ha pasado Se me ha partido el tornillo Aquí lo tenéis, mira, a ver si lo pillo Ahí, se me ha partido el tornillo y pues parece que ya no va a haber forma de poner aquí el taco Entonces, como estas zapatillas ya están hechas polvo y realmente yo creo que no tienen ya mucha más solución he decidido ir al chino a comprar un pegamento de estos instantáneos que he cogido el que mejor pinta me ha dado y lo que voy a hacer es ya pegarlos de forma permanente porque ya os digo que ya muy probablemente dentro de poco toque renovar zapatillas porque con estas, con la Shimano XC9 pues ya llevo ya más de dos años y yo creo que ya va tocando cambiar Entonces, pues nada me ponía aquí estaba yo aquí para hacer ahora la mezcla y pegarlo y cruzar dedos pues para que realmente sostenga Esto dice esto dice atentos que soporta tracciones de hasta 350 kilogramos por centímetro cuadrado digo yo que ahora que también me he puesto fino ¿sabes? pues lo tenga y si no, pues bueno es que a peor no podemos ir entonces vamos a intentar hacerlo así que lo dicho voy a ponerme aquí a hacer la mezcla y luego os sigo contando cosas porque en este vídeo ya sí que si toca os voy a enseñar la equipación que voy a llevar mañana en el campeonato de España que mira, os enseño un poco por aquí y no os enseño más porque en el vídeo lo vais a poder ver así que dicho esto arrancamos con la intro y ahora seguimos bueno pues después de esta breve pausa para la publicidad yo creo que ya tenemos esto más o menos enfocado encarrilado ahora cruzaremos dedos para que para que funcione lo que igual sí que hago es cambiar la sargenta de lado sí pero bueno que hay que dejarlo 8 horas para que repose 14 horas que yo creo que las cuentas me cuadran para que haga su máximo efecto así que cruzamos dedos para que mañana no vayamos perdiendo tacos por ahí nada más salir bueno pues ya estamos aquí y ahora lo que os voy a enseñar es el secreto que yo creo que mejor he guardado en lo que va de 2021 tampoco hay mucho margen no la verdad es que tampoco hemos tenido que guardar mucho porque ha pasado poco tiempo pero ha sido bastante bastante estresante además todo sí bueno ya sabéis que a mí al final me gusta mucho cuidar los detalles y bueno sin ir más lejos llevaba 10 años que se dice pronto pues 10 años sin correr un campeonato de España y pues bueno basta que era aquí en Torre la Vega la ciudad en la que estoy viviendo desde hace año y medio pues como para animarme ¿no? y por qué no pues hacerlo por todo lo alto pues como ya sabéis pues con la colaboración también que se ha querido sumar a este reto o a esta venada de BioRacer y aquí tenemos en representación de él pues a un mítico del ciclocross y que luego también coincide que es director comercial ¿no? de la marca sí bueno pues la verdad es que tenemos una buena relación con Odey trabajamos juntos puntualmente y tenemos un buen feeling y nos planteó un reto nos planteó un reto Odey Guadiana como le llaman por ahí pues apareció y se le dio la manta a la cabeza y dijo quiero correr en Torre la Vega y de repente pues un día veo un whatsapp un ahí quiero correr en Torre la Vega casi tengo la bici si tengo la bici me hacéis un mono sí esto sería mediados de diciembre casi finales o sea mediados de diciembre casi finales fíjate o sea porque ya os digo até todo en muy poco tiempo se juntaron todos los astros y dije es la oportunidad una señal del destino hay que hacerlo lo mejor posible sí y bueno pues la verdad es que cogimos el guante incluso te dijimos Odey no te aseguramos que pueda llegar vamos a hacer todo lo posible y aquí lo tenemos pues ahora señoras y señores vais a ver la equipación que me han preparado al final el boceto el primer diseño lo hice yo porque tenía muy claro en mente qué es lo que quería los colores que al final aquí ves los sponsors como principal sponsor lo que vamos a tener es Bicom que es mi agencia y al final yo creo que es el proyecto de vida que he hecho yo personalmente pues para como yo digo dedicarme a lo que más me gusta y a ser posible que es el ciclismo y la comunicación y pues bueno ya lo veis entonces tiene muchos detalles que el que me siga en redes sociales que si no lo hacéis os lo dejo aquí abajo ya lo habrá visto pero tiene detalles como que por ejemplo esta es la única que ahora lo comentará Unai es la única edición que se ha hecho de este buzo además es un buzo muy especial porque como ya veis aquí ya lleva el nombre de Torrelavega 2021 ciclocross y luego ahí en la manga es el de Odey Hill es la única edición que hay entonces pues bueno más allá de lo que es el diseño que ya sé que os ha gustado mucho porque de hecho pregunté a ver si les gustaría la idea de abrir una webshop para el tema de la venta correcto la verdad es que ha arrasado o sea que tendremos que plantearlo y ponernos manos a la obra después de que pase el campeonato lo haremos pues ahora quiero Unai que expliques un poco lo que esconde este buzo porque es algo más que un diseño simplemente si bueno pues ya que nos liábamos la manta a la cabeza y era un campeonato a España de ciclocross y bueno pues apostamos por nuestro mono que no es nuevo es un mono que ya lleva unos años en el mercado y es muy muy específico para ciclocross es un mono fabricado con licra estratos y que tiene de característica esta licra bueno que es repelente al agua no sé si has hecho alguna prueba ya en casa bueno que en el vídeo digo todavía no pero no vamos a esperar ahora continuamos con el vídeo vamos a dejar Unai que explique sus cosillas pero a ver que hacemos por la parte delantera o por la parte trasera vamos a ver esto a ver vamos a apañarlo por aquí ahí no se cae ¿verdad? vale pues oye prueba de fuego cogemos el bidón ahora y me cago en la leche hey no sé si lo veis pero ahora voy a mojar el suelo pero mira mira se ve que no cala me cago en yo la que hemos liado en el suelo eh pues oye Unai que vas a tener razón eh que no cala así que luego la superficie se queda un poco tal pero claro hemos tenido ahí agua ahora tengo que fregar eso es repelente al agua y además eh el digamos para que nos entendamos el poro es mucho más estrechito con lo cual también hace un poquito de efecto cortavientos no nos vamos a engañar sería un mono que en el verano te cocerías con él pero para el domingo creo que lo vas a agradecer no es un mono abrigado es licra simplemente licra ¿vale? pero es una licra estratos que como te digo hace efecto cortavientos y repelente al agua eh luego le hemos puesto la badana vapor nuestra badana tope de gama ¿vale? y la manga bueno pues manga larga también estratos y la parte de arriba la lleva aero porque Odey nos dijo que iba a ir muy rápido entonces le dijimos que le íbamos a poner manga aero adelante ¿cómo es cierto? aquí hay un detalle fijaros que yo cuando hice el diseño no sé yo esto no lo he comentado con ellos ya asumía que iba a venir entre comillas mal pues porque yo me había equivocado pero cuando hice el diseño eh lo hice bajo manga corta y luego posterior claro yo soy un novato en todo esto entonces posterior me fijé que en ciclocross todo el mundo iba con manga larga y no veáis la sorpresa que me llevé cuando vi que mi buzo también va a llevar manga larga sí, sí este mono al final al ser de ciclocross eh es un poco absurdo hacerlo en en versión manga corta y sabiendo que que probablemente iba a hacer frío aunque estamos en Torrela Vega no estamos en un sitio excesivamente frío pero bueno es enero es ciclocross entonces manga larga ¿vale? con nuestra cremallera como siempre y kaká que no te va a dar a pesar del barro ningún problema súper importante y bueno lo que más queremos es que lo disfrutes que nos cuentes que tal las sensaciones esas del tejido estratos que es súper ligero un mono para ser un mono de dos piezas es una sola pieza pero son dos piezas en realidad es súper ligero bueno pues que nos cuentes que tal y si la gente le ha gustado el diseño pues que te sigan en redes sociales montaremos una webshop y el que quiera pues podrá adquirir el mono o dos piezas ¿de acuerdo? pues eso lo que haremos muy probablemente será hacer un diseño pues para el que no quiera llevar publicidad y todo eso pues haremos un diseño pues más neutro digamos y luego pues bueno el que quiera llevar realmente esto tal cual lo hemos diseñado pues bueno también tendrá la opción y la idea era hacer una gama buena para el que realmente esté buscando pues una calidad buena exacto y una gama pues para todos aquellos que quieren igual rascarse un poco el bolsillo no apretarlo demasiado pues un poco digamos no baja porque no es baja no pues yo realmente tengo también ropa de esa gama y la verdad es que va muy bien pero sí que es verdad que bueno ajustada en precio bueno pues nada chicos decidme qué os parece cómo ha quedado y lo dicho si creéis sobre todo porque yo creo que el maillota ha quedado chulo pero ahora lo que va a ver es si el domingo voy a estar a la altura yo creo que sí yo creo que sí te has pegado toda la semana aquí dando vueltas que ya lo sabemos con buenos maestros y creo que además te pusiste un reto que era mejorar la posición del sábado pasado yo creo que lo vas a hacer y bueno lo que tengo muy claro es que vas a disfrutar como un enano sí yo creo que eso es la base de todo y bueno aquí también por detalle seguirle a Unai en sus redes sociales pues porque él también ha vuelto después de mucho tiempo al Ciro Cross y la verdad con muy buenos resultados y él correrá mañana ¿no? sí además bueno pues ha vuelto también Isaac Suárez mi compañero de equipo en esta y compañero de trabajo también en BioRacer él es el comercial de la zona norte y él después de 8 años yo después de más hemos vuelto y el sábado pasado él ganó yo hice tercero en este circuito así que esperamos los dos estar por lo menos pasándolo bien adelante y si se puede rascar una medalla pues mejor que mejor y esto tengo que decir que bueno ya supongo que ya lo habrí supuesto pero lo estoy publicando un día más tarde de lo que en el momento en el que lo grabé tenía pensado que fuera entonces bueno os actualizo ya siento si os hago spoilers pero Isaac Suárez ha sido segundo en su categoría y Unai Jus tercero lo cual oye querían disputar unas medallas y tal cual lo han hecho bueno pues nada chicos dejamos aquí este vídeo tengo más cosillas preparadas para estos días para vosotros así que estar atentos al canal y nada como digo siempre tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales favor espera 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 todavía no cortéis el vídeo que ya sabéis que me gusta para aquellos fieles que veis los vídeos hasta el final dejar mi puntilla oye mira que hoy me han pasado por stories os lo voy a decir así en petit comité que si gano en Quirolbet una casa de apuestas no es que vaya a hacer la ilusión de que vayáis a apostar no lo quiero pero es que me ha hecho gracia que dentro de los abanicos de favoritos que ponen mira no sé si se verá por ahí ahí está fijaos a quién me ha puesto o sea se comenta que si gano el campeonato de España por euro jugado van a dar mil euros a lo cual yo he hecho una reflexión en redes sociales que digo si yo invierto mil euros por mí voy a ganar un millón si somos 50 corredores y voy a hacer apartes iguales que no sería pero imagínate que hago apartes iguales tendría 20.000 euros para cada corredor para intentar convencerles que yo creo que con 20.000 euros todo el mundo un campeonato de España pues se podría dejar convencer pues para decirles de oye dejarme ¿no? bueno que nada que es una chorrada que realmente esto estaría encubriendo un fraude y muy probablemente fuera a la cárcel por ello pero es que la verdad es que me ha hecho gracia y además muchos de vosotros cuando lo he comentado por Instagram que os lo dejo aquí abajo dice yo por si acaso he apostado un euro por ti ¿no? o dos euros por ti pues bueno oye que mañana si hubiera realmente una apuesta que fuera de quién se lo va a pasar más en grande quién va a disfrutar más quién va a ir con menos presión ese sería yo pero bueno como al final vamos a ir a disfrutar a lucir pues este maillot que ya habéis visto de la forma más digna posible pues oye que vais a poder seguir la carrera que también me habéis preguntado estos días a través del enlace de Sport Public TV que también os lo dejaré aquí abajo para que lo tengáis en cuenta y ya está esto es todo por el vídeo y así que ahora sí que sí chicos muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!